¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy en este caso de R6 Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla en el título del vídeo, vamos a hablar sobre la AK-12 Este arma principal, tanto de Fuce como de Ace, que ha sido bastante, bastante nerfeada Para la gente que no lo sepa, hace unos días subí un short enseñando cuál ha sido en este caso el nerfeo Que la verdad que se nota y bastante, en este caso han ido a por el retroceso Y como digo, eso ya lo enseñé en un pequeño short En este vídeo vamos a, bueno, a enseñar también el arma, a jugar un poquito más, a jugarnos una caza del terrorista Y probar un poquito cómo es el arma, tanto con mirillas cortas como con mirillas largas Y también comentar varias cosas como los anteriores nerfeos que hemos tenido muy parecidos a este Así que amigos y amigas, no me voy a entretener mucho más Dejar un like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Y nada, vamos a ir directamente, bueno, con la caza del terrorista, vamos allá, vamos a probar este arma, lecho Vale, pues vamos a ver qué tal gente Como digo, en este caso le han pegado un nerfeo bastante, bastante importante Al arma principal, al fusil de asalto principal Tanto de S como de Fuce a la AK-12 Que como digo, ya enseñé en su día en el canal Pero quería hacer este vídeo porque también quería hablar De estos anteriores nerfeos que han tenido, en este caso, diferentes personajes Como son Zofia, como es Ash, etc, etc Porque sinceramente, bueno, han recibido un nerfeo de retroceso a sus armas principales Bastante, bastante heavy Ha cambiado al completo, la verdad, no te voy a mentir Y sí que es cierto que esto es bastante parecido, por no decir que igual Lo primero que todo, quiero que veáis el retroceso que va a tener este nuevo arma Como digo, este cambio está en los Technical T-Server Pero ya lo van a meter para esta nueva temporada Crystal War Que vendrá el día 7 de Septiembre Y este es su nuevo retroceso Fijaos, eh, fijaos porque es una auténtica locura Fijaos lo que va a ser este arma y lo que era antes Como digo, tenéis el vídeo donde las comparamos Que la verdad que es, vamos, una comparación increíble Porque es que no tiene nada que ver este arma que vamos a tener en el juego Con el arma que tenemos a día de hoy en el R6 normal, ¿no? Con la que vamos a tener, que en este caso es esta, en Crystal War Y este sería el retroceso controlándolo, ¿vale? Con una mira larga, que por supuesto eso, pues también repercute bastante Algo de así, del estilo, ¿vale? Por supuesto tenéis que tener en cuenta la distancia, ¿vale? Estoy a una distancia media, la verdad que esto es bastante tal Una distancia larga, fijaos Se puede controlar bien el arma, ¿eh? Pero como digo, tiene un retroceso bastante, bastante agresivo como tal Y lo que iba a comentar gente con este vídeo es que, bueno, este nerfeo que han hecho Yo creo que lo han hecho porque sinceramente el AK es un arma que está bastante, bastante fuerte a día de hoy Lo mismo que ha pasado con la R4C y con, bueno, en este caso el fusil de asalto de Zofia Y quieren simplemente que se utilice un poquito menos o que se utilice otro armamento como tal, ¿no? Entonces, la verdad que, si tengo que decir, me gusta, me gusta el nerfeo Pero sí que es cierto que, eh, para los jugadores de consola esto va a ser mortal, ¿no? Muchos de vosotros cuando subí el vídeo esto del short, me, bueno, muchos de vosotros me decíais Pablo, literalmente se van a cargar todas las armas Las armas que más se utilizan, puede ser Es que puede ser que pase Es que puede ser que de aquí a un año todas las armas que a día de hoy se utilizan muchísimo Estén nerfeadas, eh, por parte de su retroceso como tal Porque a lo mejor lo que quiere Ubisoft es que cambie el juego, eh, de tal manera que se utilicen otras cosas Que el meta cambie con diferentes personajes Que ahora fuce y con su nueva utilidad, con su nueva habilidad se empiece a, eh, se empiece a utilizar más como tal, ¿no? Me gusta el nerfeo que le han hecho, sí Porque, como bien he comentado, creo que esto lo hace para que, por supuesto, se utilice otro armamento Yo, sinceramente, voy a seguir utilizando el AK porque me parece un arma impresionante Pero sí que es cierto de que si te pones a compararla con la que tenemos a día de hoy en el juego Es que no tiene punto de comparación, no tiene nada igual a lo que es un retroceso, lógicamente, ¿no? Entonces, creo, mucha gente está como enfadada por estos cambios que están haciendo Sobre todo la gente de Play, que es normal, ¿no? La gente de consolas es normal que esté cabreada con estos cambios Porque, claro, una cosa que no tenemos en cuenta Es que en consola, por supuesto, cuesta muchísimo más controlar temas de armas y demás, ¿no? Entonces, la verdad que eso es una putada bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, centralmente es eso Pero también os digo una cosa A ver, yo creo, os iba a decir de que... No lo sé Bajo mi punto de vista, sinceramente Tipo... Sensaciones y tal Tipo, los últimos nerfeos que hemos estado viendo del retroceso Que son para... En este caso, la R4C, de A's Y también... Bueno, el arma principal de Zofía Que no me acuerdo del modelo Tío, me recuerdan que... Me recuerdan a que son retrocesos... Bastante parecidos No son iguales Porque llevo tiempo sin probar este arma En este vídeo la he probado Y, sinceramente, creo... Se me ha hecho más fácil de controlar ¿Vale? Si os soy sincero Sé que es cierto que ahora con el tema de los cañones Con un buen cañón, etcétera, etcétera Pues el arma no se irá tanto Pero, por supuesto Eh... No sé Tipo, la primera vez que la probé Vi ese retroceso tan agresivo que tiene Y me recordó muchísimo A los otros retrocesos que habían nerfeado en su momento Que es el retroceso, en este caso El arma principal del fusil de asalto De Zofía Y la R4C Entonces, la verdad que... Bueno, no lo sé Sinceramente, yo creo que... Algo de parecido tienen Sinceramente... Lo podría comparar Podría hacer un pequeño vídeo Un short o lo que sea Comparando las tres armas Que han tocado, por así decirlo Tanto, como digo, Zofía Y la R4C de as Pero, no lo sé Eso, no sé Si apoyas mucho este vídeo A lo mejor lo hago Pero, la sensación que me da Es que se han basado en lo mismo Para nerfear En este caso Hay estas armas Y que tienen un retroceso Bastante, bastante Y parecido todas, ¿no? Entonces, bueno No sé Ay, se me ha olvidado poner Una mira corta, gente Bueno, igualmente Pues yo qué sé ¿Sabes? Al final es lo mismo Una mira corta es lo mismo Pero, por supuesto Teniendo en cuenta De que el arma se va a ver Mucho menos, ¿no? Con una mira larga Se va a ver mucho más ¿No? Y con una mira corta Se va a ver mucho menos ¿No? ¿Por qué? Porque la mira larga Es una mira larga Y a distancia, pues Como digo Si te pones muy, pero que muy lejos El arma va a tener Un retroceso brutal Como tal ¿Vale? Fijaos Pero, por supuesto Con una mira corta Va a tener menos, ¿no? Sinceramente yo Era de las personas Que utilizaba miras cortas Pero ahora Las he valorado más Las miras largas Si os soy sincero, ¿eh? Tipo, las miras largas Es como que Las valoro más Cuando no las tengo ¿Entiendes? Me ha hecho Mira Literalmente Ha cambiado mi opinión En el momento que En el momento de que No he tenido tantas miras largas En R6 Mi opinión ha cambiado, ¿no? Porque antes había como un montón De acogida más Tipo de miras De miras largas Y ahora como Vale, prefiero utilizar Mira corta Me pongo una resolución Tal y no sé qué Pero, bro Literalmente es lo que te digo No sé Pero bueno Hablando un poquito Sobre el arma Eso, gente A ver A mí me gusta el nerfeo Como tal, ¿no? Porque creo y pienso Que lo han hecho Para que el arma Por supuesto No se utilice O se utilice menos Y a lo mejor Se utilice más La ametralladora Por parte de Fuce Y en este caso ¿Cuál es el otro arma Principal que tiene Ace? Es que Ace Realmente eso Lo tiene en laca No lo sé La verdad Sí, literalmente Es que me hago con los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? En base a este cambio Si os mola o no Pero No sé A ver A mí no me termina de gustar Pero sí que es cierto De que Yo creo que esto es el principio El principio De puros nerfeos A armas Que Están más fuerte De lo normal O Bueno Las utilizamos Más de vez en cuando Que no se extrañe Que un día vengan Y os nerfeen La G36 Que no se extrañen Que un día vengan Y te nerfeen El arma de Vigil Que no se extrañen Que un día vengan Y tener fe La UMP De Castle Y de Pulse No sé Ese tipo de cosas ¿No? Entonces La verdad que Bueno Veremos a ver qué tal Sinceramente Estoy bastante motivado Con el R6 Tengo que decirle que Últimamente estoy jugando poco Pero tengo ganas De que llegue esta Nueva temporada Crystal Ward Porque Joder Yo creo que Fuce ahora Ya no solo Por el arma Sino por la habilidad Por el cambio Que le han hecho Yo creo que Se va a utilizar Mucho más Y tengo ganas Tengo ganas De ver Cómo cambia el juego De ver Nuevos operadores De ver Nueva meta De ver Nuevos operadores Que Bueno Como Fuce Tal Como Iku Como Twitch Que se utilicen Mucho más Sabéis Entonces Nada Como digo Dejadme abajo en los comentarios Que os parecéis tener feo A la ACA 12 days Y de Fuce Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Gente, nos vemos Adiós